¿Cómo están amigos? Pues bueno, lo que viene siendo este 20, 20 de diciembre por ahí, ahora sí que andará, no andará, andaremos grabando lo que viene siendo esta bonita fiesta de Giselle por allá en la Memela, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y a eso de las 7 de la mañana, sí, a las 7 de la mañana vamos a madrugar para irnos a lo que viene siendo la misa ahí en la iglesia, la purísima concepción de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Posteriormente a eso de la 1 de la tarde, por ahí se juntarán, ahora sí que los cabalgantes en el crucero de San Juan del Meco, donde arrancaremos hasta la Memela. Y por ahí estarán amenizando los del pueblo. Y a eso de las 2 de la tarde estaré esa rica comida de rancho, donde por ahí estaríamos comiendo, ahora sí que también esa barbacha de pozo. Y en la noche por el bailongo estarán los dos primos. Pues bueno, por ahí es muy contento de estar en los 15 años de Giselle, ahí lo que viene siendo la Memela, Guadalcázar, San Luis Potosí. Ahora sí que están cordialmente invitados, ahí nos vemos, Diosito me lo desliga mucho y a re porque nos alcanza. ¡Suscríbete al canal!